Muy buenas Nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un nuevo vídeo, estoy muy contento por fin de volver a hacer vídeos, ya sabéis que he estado una semana por ahí de vacaciones con mis amigos. Dejé dos vídeos programados, que por cierto, los podéis ver en el canal. Son dos bracket fights que he sacado de directos y una vez he estado en los directos, pues pueden pareceros interesantes esos vídeos. Uno con las mejores peleas de One Piece y otro con la mejor waifu de One Piece elegido por nosotros ahí en un debate en el directo. Genial. Me lo pasé muy bien con todos vosotros en directo y bueno, en el canal tenéis los vídeos disponibles por si queréis veros. Pero claro Nakamas, como me iba de vacaciones y dejé programados dos vídeos, pensé el domingo antes de irme de vacaciones con mis amigos por ahí y viajar. Hago el análisis de One Piece 984, yo podría haber visto el episodio el domingo que estaba medio libre, tenía que hacer la maleta pero estaba medio libre. Hago el análisis del 984 y lo subo y pensé que era mejor que no porque luego muchos de vosotros no habéis visto el episodio cuando yo he subido ya el vídeo. Y si subía el vídeo tan pronto a lo mejor muchos de vosotros no podéis disfrutarlo por no ver el episodio, bueno luego estaría subido y lo podríais ver pero bueno, no era lo mismo. Y seguramente no habría llegado ese vídeo a todos vosotros, así que decidieron subir el 984, hoy he visto el 985 y he decidido hacer como un mini análisis de los dos episodios. Del episodio 984 hay cositas que destacar, tampoco me quiero demorar mucho para ir ya a lo que es lo suyo, el episodio 985 y hablar de la actualidad. Pero bueno, que voy a comentar los dos episodios, el 984 del anime y el 985 del anime One Piece, los dos en este vídeo. Como siempre, ya sabéis que no va a haber spoilers, solo voy a comentar cosas del anime aunque yo sea lector del manga y vaya el día con el manga, solo hablaremos del anime. Y antes de comenzar un saludo para estos 3 nakamas que fueron los primeros en comentar en mis 3 últimos vídeos, María Romero Ruiz, Dawn Wall E82 y Dendo Zoro. Un saludo muy especial para los 3 y ya sabéis, si queréis que os salude a vosotros tenéis que ser los primeros en comentar en mis vídeos. Y para ello estaría muy bien que estuvierais suscritos, que dejarais un like ya de paso y que activéis la campanita para ser los primeros en llegar, comentar y que os salude en mi próximo vídeo. Y ahora sí que sin akamas, comencemos con el análisis de One Piece 984 en primer lugar y luego One Piece 985. Vamos allá. Bueno, akamas, el episodio 984, tal y como os he dicho, voy a resumirlo bastante, voy a hablar un poco de él por si os quedasteis con las ganas de que comentase algo y así el vídeo dura más y lo disfrutéis más. Y comenzaba con Orochi el pervertido. Ya sabemos que Orochi estaba más tranquilo porque en teoría todos los Vainas Rojas habían muerto y todo eso, su plan estaba saliendo bien y todo gracias a que Kanjur era un traidor, le estaba pasando información y todo eso. Así que Orochi pensando que todos los Akazaya o Vainas Rojas habían muerto, pues estaba ahí el pervertido disfrutando de eso, de un montón de mujeres. Ahí tranquilo, bebiendo, rodeado de mujeres y bueno, que es un poco pervertido, ya lo sabéis, no hay mucho que comentar. Lo que sí que he pensado es que a mí el fanservice no me gusta, pero aquí en esta escena entiendo que las mujeres las puedan mostrar así, no por llamar la atención en todos los episodios haciendo zooms absurdos y cosas de fanservice, sino en plan, esta es una situación en la que entiendo que las mujeres vayan vestidas así, es un anime, ¿vale? Simplemente es una serie, son dibujitos, así que entiendo que esto no sea fanservice y sea pues un poco como debe ser la escena. Punto número 2 Nakamas, empieza la incursión a Onigashima. Ya sabemos, Kinemon va a tirar por un lado, Denjiro y los suyos por el otro, Lo está yendo con el Polartang, su submarino por ahí detrás de Kaido. Bueno, de Kaido no, aunque sí, detrás de Kaido también, pero bueno, van por detrás de Onigashima para dar una sorpresa a Kaido y acabar con su vida. Vemos como Keith, tal y como vaticinaba a Lo, iba a pasar de plan, al igual que Luffy. Keith tira para adelante, ya sabéis que van todos vestidos como soldados de Kaido, gracias a la fruta de Kinemon. Para pasar todos un poco desapercibidos, pero no quita que Keith vaya hacia adelante, se meta ahí en Onigashima como si nada, en la mansión youtuber de Kaido y entre sin seguir ningún tipo de plan. Pero claro, ¿qué pasa? Keith va al frente sin plan. Luffy le regaña a Keith y le dice, no, tienes que seguir el plan cuando sabemos que Luffy haría lo mismo exactamente. ¿Y qué pasó? Pues que Luffy hizo exactamente lo mismo. Se fue detrás de Keith sin seguir el plan y claro, ¿y quién es más listo que estos dos? Bueno, es igual de listo yo creo, Zoro. Zoro, que es el hombre que más se pierde en el mundo, que necesita 7 gps, pues se va a seguir a Luffy diciendo que para detenerle, para que el plan salga bien, pero vamos, es lo mismo. Luffy siguiendo a Keith es absurdo y Zoro siguiendo a Luffy es igual de absurdo, pero bueno, nos dejaron esa escena que estaba bastante graciosa. Y me hizo mucha gracia que fuese Luffy el que le echase la peta a Keith, le regañase, cuando exactamente es lo que haría él. Y está claro, vamos. Vamos con el punto número 3, porque reaparece Kanjuro, del que he comentado antes, el traidor ya lo sabéis, el traidor de los vainas rojas, reaparece yendo por ahí como por un subterráneo de Nigashima, una entrada secreta imagino. Acaba con unos subordinados de Kaido, porque evidentemente estos subordinados no saben que Kanjuro era un traidor en realidad, en teoría pocas personas lo saben para que el plan saliese bien. Entonces Kanjuro acaba con esos subordinados de nivel menos uno, le vemos acompañado de Momo, Momo ve un cuchillo que va a intentar utilizar para cargarse a Kinemon, a Kinemon no, ¿vale? A Kanjuro. Y poco más, Kanjuro está llamándose a Momo hacia el centro de Nigashima. Vamos con el punto número 4, Luffy entra en Nigashima y tal y como vimos con las escenas de Queen, que parecían una maldita película, la buena animación que tenía One Piece en ese momento. En estos episodios anteriores, mostrando a Nigashima, la fiesta de Queen y todo eso, Luffy entra y lo que se encuentra es una fiesta psicodélica, llena de subordinados de Kaido, todos bebiendo, todos comiendo, derrochando comida, derrochando sake, bebida y de todo. Luffy está flipando, el momento del episodio es gracioso porque se ve todo ahí como súper psicodélico, todo lleno de colores, pero bueno. Vamos con el punto número 5, muy cortito también, y es que intentan emborrachar a Zoro, no sé para qué lo intentan, creo que con dejarle una botella de sake, ¿botella? Bueno, con dejarle una jarra de sake a Zoro delante, no hay que convencerle mucho, vamos. No hay que hacer grandes esfuerzos para que Zoro acabe bebiendo sake, así que bueno, ahí vemos a los subordinados de Kaido, que se ve que no saben quién es Zoro, intentando emborracharle. Si supiesen quién es Zoro, no estaría bien que intentasen detenerle, porque no van a poder hacerlo, pero no intentarían convencerle para beber porque lo iba a hacer de todas maneras. Vamos con el punto número 6, y es que Franky trae juguetes nuevos nakamas, en primer lugar el rinoceronte negro, que es como una moto así muy grande que va a utilizar él, que luego veremos que se va con Brook por ahí, y también saca el tanque Brachio 5, o tanque Brachio 5, como queréis decirlo, en el que veis Usopp rodeado de mujeres, vemos que Usopp también es como Orochi, un pervertido, y se mete ahí dentro del tanque con Nami, con Carrot, con Sinobu, y Usopp, por lo que ve Sanji, que intenta también meterse ahí, Usopp está rodeado completamente de lo que estaréis viendo en pantalla, Usopp no tiene manera de salir de ahí, creo que aún así no está muy triste, yo no le veo forzado ni obligado a intentar salir de ahí. Va a permanecer dentro del tanque, y vamos, yo creo que cualquiera de nosotros también haría lo posible porque hace ahí un buen rato. Así que por lo que sabemos, en este tanque se van a quedar Nami, Sinobu, Carrot, Usopp y Chopper, juntos en el tanque, camino a Nigashima, en la moto vemos que van Franky y Brook, porque Robin se ve en la moto con Franky ahí como tirándole las fichillas, en plan de, ¿qué pasa? ¿nos vamos juntos? Pero Robin acaba liéndose con Jinbe, mientras que Brook se sube a la moto con Franky, entonces tenemos Usopp, Chopper, Nami, Sinobu y Carrot, por otro lado, Brook y Franky en la moto, y por otro, Jinbe y Robin, los últimos, que parece que se van caminando tranquilamente, hablando. Punto número 7, Nakamas también muy rápido, nos muestran otra vez al Tobiropo ahí, hablando de sus cosas, discutiendo, como buenos compañeros que son. Ulti protege todo el rato a Page One, ya sabéis que estos dos tienen una relación como de hermanos, están todo el rato hermano, hermana, no sé qué. Esta relación que es muy graciosa entre Ulti y Page One, y bueno, Ulti, que ya sabéis que ha pasado con Ulti, y si no sabéis qué ha pasado con Ulti en el canal, que es el nuevo meme oficial del canal, y es un personaje muy querido para todos nosotros en el canal, incluso si te haces miembro del canal, tienes ahí un emoji de Ulti, para que veáis lo importante que es para nosotros ahora mismo, pues Ulti sigáis discutiendo con todos un poco, es muy importante, y si queréis saber por qué es tan importante, id a mi último directo del canal, que vais a flipar. El caso es que Kaido los convoca a todos los Tobiropo, en teoría Kaido los convoca a todos, y todos se van para reunirse con Kaido. Y bueno, tenía también preparados el punto 8 y 9 que tratan sobre Zoro y Luffy dentro de la fiesta, pero como esto se ha continuado en el episodio 985, y me he visto los dos episodios seguidos, vamos a pasar ya al 985 Nakamas, en el que continúa todo esto que pasa con Luffy y Zoro. Así que pasamos ya al episodio 985. Y estoy pensando que también mola bastante esto Nakamas, hacer los dos episodios seguidos para darle continuidad a lo que hemos hablado. Acabo de hablar del Tobiropo, y el punto número 1 del episodio 985 es eso, el Tobiropo reunido con Kaido, parece que tienen que hablar. Kaido dice que bueno, que ya que están ahí, les cuenta que tenían que presentarles a Big Mom, Big Mom se está vistiendo mientras se pinta los labios, ya sabéis que es una gran waifu de One Piece, obviamente, a quien no le gusta Big Mom, así que se pinta los labios, se pone guapa, se pone atuendos de Wano, y está preparada para salir de ahí con Kaido, y reunirse con él y todo eso, ya lo sabéis. El caso es que en realidad no era Kaido quien les llamó, les llamó King, con otra intención, y en ese momento Kaido llama a Bao Wang, con un nombre bastante extraño la verdad, es un usuario de Smile que como vemos tiene la cara tapada ahí como con un ojo pintado, como si fueras una hoja de papel en la cara o algo así, lo estaréis viendo en las imágenes, y es la que le lee a Kaido las tareas que tiene que hacer ese día. Y lo más relevante que sacamos de todo esto Nakamas de la reunión del Tobiropo y Kaido y tal, es que la chica esta, Bao Wang o como se llame, le dice a Kaido que tiene que hacer luego un anuncio muy importante, a lo que el Tobiropo le responde a Kaido que por qué no se lo cuenta ya, que son miembros de la tripulación importantes y que se lo diga ya. Pero Kaido dice que anunciar una cosa tan importante en ese momento podría causar confusión, así que eso reserva para luego Nakamas, ya veremos lo que es en el siguiente episodio, o a lo mejor dentro de unos cuantos episodios, pero Kaido va a decir algo muy importante. También Kaido les propone a los Tobiropo, que ya sabéis que no son comandantes generales, no son cabeza de cartel, que serían como los comandantes oficiales del Yonko de Kaido, les propone al Tobiropo, que está en un escalón por debajo, que si encuentran a su hijo Yamato, que se encuentra en teoría desaparecido en la isla, que si lo encuentran, podrían retar a quien quieran de los cabeza de cartel, es decir, Jack, King o Queen, podrán retarles una nueva pelea y si les ganan, ocuparían su puesto como cabeza de cartel. Es decir, Kaido les ofrece a todos los de Tobiropo un ascenso si encuentran a su hijo Yamato. Esto está bastante guapo, la verdad, Nakamas, pero creo que es un poco raro, porque entonces Kaido no es por fidelidad, no es que King o Queen sean sus amigos, o Jack, no ha hecho una tripulación en base a que sean sus amigos y tal y cual, parece que Kaido solo tiene en cuenta el poder y a lo mejor King ni siquiera es amigo de Kaido o no tiene aprecio por él y si por ejemplo Jujus encuentra Yamato y pelea con King y lo mata o lo derrota simplemente, pues Jujus pasaría a ser cabeza de cartel, Jujus o cualquiera, o Ulti o el que sea, X-Strake, el que sea, pasaría a ocupar el puesto de cabeza de cartel en caso de que Kaido esté diciendo la verdad y luego cumpla con su palabra. Pero vamos, se ve que Kaido no tiene aprecio por sus subordinados, por los cabezas de cartel y que los cambiaría por otros y demuestra ser más poderosos en una pelea, un poco curioso. Vamos al punto número 2, Nakamas, porque esto sí que tiene tela y es que Luffy cada vez se iba poniendo más enfadado desde el episodio anterior, el 984, por cómo los subordinados de Kaido están malgastando el Osiruko este, la sopa de frijol rojo, todos los subordinados ahí bebiendo, borrachos, comiendo, malgastando la comida, tirando comida por el suelo, tirándose la comida entre ellos, ensuciándose y tal, y claro, Luffy empieza a tener flashback de Tama, su amiga Tama, desde el principio de Wano, de todos los pueblerinos de Wano, de todas las ciudades y pueblos, villas de Wano, pasando todos hambre por culpa de Kaido y Orochi, y mientras los subordinados de estos, que son malas personas, tienen demasiada comida, más de la que pueden consumir o más de la que deberían consumir, y la están malgastando como si nada, cuando mucha gente está sufriendo por ese hambre y esa pobreza que Kaido y Orochi han traído al país. Así que Luffy hace lo que está claro que haría Luffy, aunque creo que también lo haría cualquier Mugiwara, y es enfadarse, ¿verdad? Pasar del plan como haría Keith, aunque lo de Keith me parece más estúpido, aunque es un personaje que me cae muy bien, porque Keith quiere saltarse el plan porque sí, porque quiere cortar la cabeza a Kaido. Sin embargo Luffy lo va a hacer porque no puede más con la rabia de ver que desperdician comida y la gente de Wano sufre. Así que entiendo completamente a Luffy que en este caso se salte el plan, en otras ocasiones lo ha hecho por menos razones, aquí tiene más razón, entendemos su enfado, nosotros también nos enfadamos viendo esto, y Luffy decide utilizar su fruta delante de todo el mundo, de los subordinados de Kaido, aunque él también vaya vestido como uno, utiliza su fruta delante de ellos, no le reconocen, no sé por qué. Luffy es un tío que es el de Dama Quinto Emperador, que lleva más de dos años siendo pirata, que tiene 1.500 millones de recompensa, pero se ve que los subordinados de Kaido, pues yo que sé, no leerán el periódico, sí que es verdad, que están en Wano, y en Wano no llegan tanto las noticias, pero no sé, sabiendo que Luffy les había atacado y había estado en la cárcel de Udon, pues no sé. Pero bueno, no le conocen, es conveniente para la serie, es conveniente para el episodio y bueno, tampoco pasa nada. El caso que Luffy piensa en la pobre Tama, en el hambre que pasan todos los habitantes de Wano, y les hace un elefanto gun a los tres subordinados estos de nivel menos 5, que madre mía. Los hunde en el suelo, les deja, vamos, les deja en el chasis, los destroza un solo ataque de un elefanto gun, no les mata obviamente porque es One Piece y Luffy no va por ahí matando, pero vamos, era como para haberlos matado porque vaya golpe utiliza Luffy para cargárselos, increíble. El punto número 3 Nakamas es que antes de esto vemos a Keith, que también va por su lado, esto ocurre antes en el episodio, pero bueno, ve el personaje por personaje, viendo lo que hacen dentro de Onigashima, Keith se cruza pues con otros subordinados de Kaido para preguntar dónde está él, para ir hacia él y cortarle la cabeza también derrotarlo. Le gusta a Keith, ya sabéis que es mi supernova favorito, utiliza a Haki el rey para intimidar a esos subordinados y poco más hace Nakamas, ir hacia Kaido, ir a buscar a Kaido, mientras ve que Luffy la empieza a liar y Zoro también, porque punto número 4, Zoro está por ahí dando vueltas, no se entera de nada, la habían intentado emborrachar, él también había bebido sin que lo obliguen obviamente, sin que le increpen, se encuentra con unos soldados de relleno, acaba haciendo un poco algo parecido a Luffy también, discutir por la misma razón, Zoro también piensa en los habitantes de Wano que pasan hambre y de esta gente riéndose de ellos, que simplemente son subordinados malas personas y es un poco lo mismo que hace Luffy, discutir con ellos, Zoro acaba utilizando un poder para acabar con ellos, intimidarlos y desmayarlos, seguramente hable de esta escena mucho más adelante Nakamas, esta escena es para hablar de ella mucho más adelante, como seguidores del anime que seréis si estáis viendo este vídeo o seguidores del anime y del manga a la vez, pues entenderéis que esto es algo muy importante que podremos comentar en otro momento, si sois seguidores del anime y habéis visto esto, entenderéis que Zoro ha utilizado Haki el rey, les ha desmayado a todos los soldados que había alrededor y luego ha dicho a los demás que preguntaba, no os preocupéis ahora se despertarán, así que Zoro es consciente de lo que ha hecho, creo que ha utilizado Haki el rey, se confirma entonces que Zoro es usuario de Haki el rey, pero si sois seguidores del anime, tan solamente y estáis atentos a las polémicas, sabréis que en Twitter se ha liado por algo de este tema que no voy a nombrar, no voy a hacer spoiler a nadie, entonces bueno, todo esto se ha liado un poco, si veis a otros creadores de contenidos habréis dado cuenta, porque yo estaba de vacaciones y no lo he podido comentar, pero bueno, tampoco lo voy a comentar ahora porque para comentarlo una semana tarde, ya lo comentaré más adelante Nakamas y ya hablaremos de la polémica, no quiero haceros spoiler, entonces es complicado hablar del tema sin hacer spoiler, pero esta escena ha dado mucho que hablar, la gente se ha enfadado bastante, la gente piensa que está bien, la gente todo, así que bueno, si solo sois seguidores del anime, imagino que entendréis que Zoro ha utilizado Haki el rey aquí y lo ha utilizado conscientemente, así que sorpresa sí, Zoro es usuario de Haki el rey y aquí le hemos visto utilizarlo. Y el punto número 5 Nakamas, simplemente Zoro utiliza a Emma para cortar como una torre gigantesca, la gente se queda flipando, no sé cómo pueden liarla tanto Zoro y Luffy con un elefantogan o Zoro cortando una torre entera sin que nadie dé la voz de alarma, sin que se entere Queen que estaba por ahí, sin que se entere todo el Tobiropo, Kaido, Big Mom, pero bueno, el caso es que nadie se entera de momento de que están ahí, Zoro utiliza a Emma para cortar una torre gigantesca y vemos que se reúne con Luffy y le dice, bueno, que yo me pierdo siempre pero simplemente tenía que ver que aquí hay un alboroto gigante así que es tu culpa Luffy, aunque Zoro vamos, no es quien para hablar tampoco. Y Zoro pues comienza a regañarle también en plan de, oye Luffy que estás haciendo tal, aunque él había hecho lo mismo, y Luffy le dice, mira, están desperdiciando la sopa de frijol rojo, eso me recuerda a Tama tal cual. Y Zoro dice, sí, pues vamos a matarlos a todos. Y ahí acaba el episodio Nakamas con eso que queda bastante gracioso. En estos dos episodios han jugado mucho con ese humor de que bueno, uno regaña a otro por una cosa que hace él mismo, seguir el plan, no seguir el plan, al final todos la cama liando, Keith por lo menos ha ido por ahí callado, aunque también Keith quiere ir de frente porque sí, Keith no iba a liarla por las mismas razones que Zoro y Luffy, que tenían razones para estar enfadados, liarla y pasar de plan, pero bueno, Keith va por ahí tranquilo, aunque su intención es también pasar de plan y liarla porque sí, al menos Luffy y Zoro tienen razones. Y nada Nakamas, hasta aquí llegaría el análisis de los dos episodios, el 984 y el 985 de One Piece. Ya os digo, me gustaría hablar largo y tendido de lo de Zoro, pero pienso que ahora es el momento, no quiero hacer spoiler a nadie, ya lo sabéis, entonces como no quiero hacer spoiler, ni meter aquí partes del vídeo en que hable solo del manga, ni partes del vídeo en el que quiera comentar esto sin censura, lo voy a dejar para otro momento Nakamas, solo os digo que si seguís el anime, pues os habréis dado cuenta de que Zoro está utilizando Haki el Rey porque es obvio, y él es consciente de que lo está utilizando porque dice que nada, ahora se despertarán, que han bebido mucho, así que él es consciente de que es él quien los ha dormido y está mintiendo. Y si os gustan las polémicas y todo eso, pues habréis visto en Twitter lo que pasa de verdad, todo lo que hay detrás de esta escena, la polémica que se ha formado, pero bueno, cosas que no voy a hablar aquí Nakamas, si queréis hacer algún comentario sin spoilers, lo preferiría. En los comentarios dejarme vuestra opinión y lo que queráis, si es posible sin spoilers para las personas que no siguen el manga. Y nada, que un placer estar aquí de nuevo con vosotros Nakamas después de mis vacaciones, el próximo episodio lo tendréis el lunes o el martes como siempre, tranquilos, se vienen cosas bonitas en One Piece, se vienen cosas... ¿bonitas he dicho? Bueno, se vienen cosas importantes en One Piece Nakamas, se vienen cosas ya muy relevantes dentro de Onigashima, así que atentos a estos análisis, si te ha gustado este vídeo pues te invito a suscribirte, suelo traerlos todos los lunes, martes, miércoles como tarde, así que nada, estate suscrito y activa la campanita para saber cuando subo nuevos vídeos y suscríbete si te ha gustado este. Por aquí a la derecha os voy a dejar otro vídeo que creo que os puede gustar Nakamas, además dejaros por aquel izquierdo el botón para que os sueneis a mi tripulación, además si os suscribís desde aquí escucharéis un sonido muy característico de One Piece, a ver si adivinais cuál es. Nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo Nakamas.